¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos a este tercer capítulo de los ejercicios de Hanon. Esta vez vamos a hacer el video tutorial del ejercicio número 3. Este es muy importante porque vamos a trabajar estos deditos de acá. El 2, el 3 y el 4. Es muy importante este ejercicio ya que nos va a dar destreza, sobre todo en estos 6 deditos de ambas manos. Entonces, arranquemos. Acá tenemos nuestro Hanon, el libro, y nos vamos a ir justo a la página número 3. Nosotros ya hicimos esto. Si no los has visto, los puedes encontrar en mi canal. El ejercicio número 1, el ejercicio número 2. Recuerda que en este canal vamos a hacer completamente todos. Todas las semanas van a haber videos. Entonces, acá tenemos nuestro ejercicio número 3. Son estos 5 sistemas y vamos a aprender de una vez este ejercicio con el patrón respectivo. Entonces, listo. Nosotros acá vamos a aprender primero la mano izquierda en esta ocasión y luego aprendemos la mano derecha. Luego vamos a juntarlas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro Do central. ¿Sí? Vamos a bajar a este Do. ¿Sí? Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y vamos a bajar a otro Do, que es este. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y ahí vamos a ubicar nuestra mano izquierda. Entonces, vamos a hacer el patrón. Do, Mi, La. Acá tenemos extensión entre el 2 y el 1. Do, Mi, La. Y ahora estos cuatro deditos, noten que se movieron hacia arriba. Y seguimos. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Re, Fa, Si. Voy a repetirlo. Do, Mi, La. Subo los deditos. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Re, Fa, Si. Y ahora seguimos ese patrón. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron? Do, Mi, La. Y acá trabajo esos tres deditos que hablábamos. Y sigo subiendo. Estos tres deditos. Acá tenemos nuestro patrón. Vamos a seguir subiendo. Noten cómo trabaja el 2, el 3 y el 4. Es un excelente ejercicio para el 2, el 3 y el 4. Y continuamos subiendo. Y ya vamos a parar en el momento donde tenemos que descender. Fa, La, Re, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Si, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, La, Do, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi. Listo. Paro justo acá porque aquí es donde vamos a tocar nuestro último patrón. Estamos justo debajo del Do central en el Si. Entonces vamos a tocar nuestro último patrón. Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa. ¿Sí? No vamos a tocar ahora el Do porque no vamos a seguir subiendo. Lo que queremos es bajar. Vamos a repetirlo. Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa. Y ahora vamos a tocar acá con primer dedo el Sol. Sol. Y extendemos acá. Vamos a tocar el Re. Y acá tendríamos el patrón de de vuelta. Lo voy a repetir. Sol, Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Fa. Sí, acuérdense que estamos trabajando el Dos, el Tres y el Cuatro. Y acá extiendo. Extiendo. Y ahora vamos a seguir hasta llegar hasta el origen. Excelente ejercicio. Miren cómo trabajan estos tres deditos. Acá toco el La. Paro aquí porque este es el último patrón. Entonces ya saben, este La es el último patrón. Extiendo, hago el último patrón y el final es muy sencillo. Mi, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Y llegamos a Do. ¿Sí? El patrón sería La, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Ahí acabaría el patrón. Pero entonces para finalizar el ejercicio, simplemente quinto en el Do. ¿Listo? Ahora vamos a aprender la mano derecha. Entonces, si la mano izquierda empezaba acá, la mano derecha va a empezar justo acá. ¿Cómo lo encuentro? Tenemos acá el Do central o el C4. Simplemente bajamos una octava. Y acá vamos a posicionarnos de esta manera. Acá tenemos la extensión entre el 1 y el 2. Así es como deben poner la posición. Do, Mi, Fa, Sol, La. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y empezamos. Entonces, en este caso, el pulgar es el que se corre una tecla. ¿Sí? Voy a repetirlo. Y cuando toco el Re para iniciar el siguiente patrón, estos cuatro deditos se mueven hacia la derecha. Y otra vez vuelve la extensión entre el 1 y el 2. Ahí sube el pulgar. Extensión. Y vamos a seguir. Extensión. Extensión. Y noten cómo en esta mano también trabajan esos tres deditos. El 2, el 3, ay perdón, el 2, el 3 y el 4. Seguimos subiendo. Y ahora paro justo acá en el Si. En la mano izquierda era en este Si. Aquí en este Si que está arriba del Do central. Voy a parar porque acá vamos a hacer nuestro último patrón. Y luego vamos a descender. Entonces, Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa. Listo, paro acá y ahora no voy a tocar acá Do porque no quiero seguir subiendo. Sino voy a tocar acá el Sol. Sol. Y ahora seguiría. Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Fa. Voy a repetirlo. Entonces voy a hacer el ascendiendo desde el Si. Y ahora Sol, Re. ¿Sí? Sino simplemente ya están cuadrados los dedos. Quinto y segundo. Y acá bajo los cuatro deditos. Eso. Y ahora estamos devolviéndolos. Entonces dense en cuenta. Cuando hago el patrón, estos cuatro deditos están quieticos. Hay extensión entre el 1 y el 2. Y ahora estos cuatro deditos bajan. Completo el patrón y sigo bajando. Para acá en el La, ustedes ya saben por qué. Porque este es el último patrón antes de finalizar acá en el Do. Entonces hacemos el último patrón. Y muy fácil llegamos acá al Do. ¿Listo? Entonces, en casa quiero que estudien la mano derecha primero, o la mano izquierda primero, la mano derecha segundo, como quieran. Las tengan bien, las tengan bien, toquen siempre relajado, recuerden hacer pausas y descansos entre las sesiones de ejercicios. No vayan a tocar esto todo el día, sin mente. No, también tienen que descansar. Y cuando ya lo tengan listo, vamos a hacerlo a una velocidad de 50, 60, 65 y progresivamente lanzando la velocidad. Entonces, como ustedes en casa lo van a aprender a 50, yo lo voy a hacer acá una demostración en tres velocidades. Lo vamos a hacer a 60. Luego lo vamos a hacer a 75 y vamos a finalizar con una velocidad de 90 con repetición. Las veces que lo voy a hacer a 60 y 75, no voy a hacer repetición para que no quede tan largo el video. Pero ustedes ya saben que en casa este ejercicio se debe tocar con repetición. Suben, ascendiendo, bajan, descendiendo, suben, ascendiendo, bajan, descendiendo y ahí sí termina el ejercicio. Entonces lo vamos a hacer sin repetición en 60 y 75 y luego lo voy a hacer a 90, que ya es una velocidad alta considerable. Y lo voy a hacer con repeticiones. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo a 60. Recuerden ponerlo a dos cuartos, los acentos cada cuatro. Y con destreza, con firmeza, necesito que suban esos deditos, ¿sí? Que haya fuerza. Vamos a trabajarlos. Listo, empezamos. Listo, empezamos. Listo, empezamos. Listo, empezamos a 60, ahora vamos a subirle a 75. Listo, empezamos. Perfecto, ahora vamos a hacerla correctamente a 90, recuerden que estos ejercicios van de 60 a 108, ustedes cuando puedan dominar una velocidad sin sentir fatiga, sin sentir como que están tensionados, que lo puedan tocar reguladamente, tranquilos, que van subiendo la velocidad de a 5, de a 2 o de a 3 puntos, entonces lo voy a tocar a 90 con repetición, esta velocidad ya es un poquito más alta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí ya tienen el tutorial completo del ejercicio número 3 de Hanon. No olviden suscribirse a este canal, también pueden revisar el ejercicio número 1, número 2, número 3, uy disculpen ahí, número 1, número 2 y número 3, también los ejercicios de todas las escalas, todas las semanas habrán nuevos videos, vamos a completar todo este libro, todo, todo, todo completo se los voy a enseñar acá en este canal, así que no olvides suscribirte, dale like, compartir, recuerda que en Instagram aparezco como arroba piano converse y en TikTok como arroba piano converse, también dicto clases virtuales y presenciales en la ciudad de Bogotá, Colombia, entonces que estén muy bien y nos vemos para la próxima. ¡Chao!